Virgen del Carmen Llena de gracia, madre del Salvador Vientre bendito nace la vida, vida de salvación Virgen del Carmen, la flor más bella en el jardín de Dios Virgen del Carmen, llena de gracia, gracias por tanto amor Ave María Ave María Ave María Ave María Virgen del Carmen, este es tu pueblo, pueblo que clama a Dios Madre bendita ruega por todos, ruega nuestro Señor María reina fuiste testigo de la resurrección Cristo viviente vive en nosotros, Él nunca se marchó Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Madre renueva nuestra esperanza, nuestra fe en el Señor Madre tu entrega es un ejemplo, un ejemplo de amor Virgen del Carmen, la flor más bella en el jardín de Dios Una entre todas, fuiste bendita, Dios te lo reveló Madre bendita, Dios te lo reveló Ave María Llena de gracia, llena de gracia, Ave María 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 Gracias.